Secretos de los famosos. La reacción de Mijares al ver el vestido de novia que Lucero conserva. Los padres de Lucerito Mijares dieron el fin de semana un concierto en vivo que muchos de sus fans esperaban desde hace años. Dicho concierto estuvo lleno de sorpresas. La cantante Lucero y el cantante Manuel Mijares se unieron para dar un concierto juntos el sábado pasado. El concierto vía internet Siempre Amigos dejó varias sorpresas, puesto que la cantante y actriz Lucero sorprendió a todos al mostrar el vestido de novia con el que se casó con Mijares en 1997, después de algunos años de noviazgo. Manuel Mijares y Lucero tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucerito Mijares. Anunciaron su divorcio en marzo del 2011. Actualmente son grandes amigos, pero protagonizaron una de las bodas más famosas de la farándula en ese entonces, el cual dio de qué hablar en toda Latinoamérica y fue transmitida en vivo en México. Debido a su alto nivel de rating, fue declarada la boda del siglo. Dijimos que iba a haber sorpresas esta noche y te tengo una sorpresa que ahorita te voy a enseñar. Te vas a sorprender, Manuelito. Ya verás, dijo Lucero durante el concierto con su exesposo y padre de sus dos hijos. Te tengo una sorpresa. El otro día encontré en la casa, ya sabes que en la onda de la pandemia hacemos limpieza y todo. Y aunque yo no he movido ni un dedo en cuanto a los cajones y eso, pero el otro día de pronto veo en el vestidor un paquete y dije, ¿Y este paquete qué será? ¿O qué pasó? Y era mi vestido de novia. Te lo juro que tengo mi vestido de novia, contó emocionada la cantante. Manuel Mijares quedó impactado y aseguró que no lo podía creer. No, ¿cómo crees? No me digas, ¿no lo habías vendido? Comentó. Lucero confesó que mantiene intacto el vestido. Te juro, y aún está perfecto, porque además está guardado. Porque lo dejé en una bolsa como de alto vacío, entonces está guardado todo. Y es algo muy bonito, yo pensé que ya lo había vendido, pero no, expresó Lucero. Mijares bromeó al decir que podrían vender el vestido para recuperarse del año que no tuvieron trabajo debido a la pandemia. Ante esto, la cantante y actriz Lucero bromeó diciendo que subastaría su vestido de novia. Bueno, pero si ahorita me lo enseñas, yo sí lo voy a vender. Llevamos un año sin cantar, así que, dijo Mijares. Manuelito, está muy bonito, hasta lo podemos subastar si quieres, bromeó Lucero. Sin embargo, la cantante y actriz recalcó que no venderá su vestido porque es un hermoso recuerdo. Todas las mujeres guardamos nuestro vestido de novia y lo seguiré guardando. No dejaré que lo vendas, tú guardas algo de la boda, no guardas ya nada, no te hagas, dijo Lucero. Y a ti te gustaría que Lucero y Manuel Mijares subastaran el vestido de novia, déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!